El Señor Jesucristo Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, dígalo Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Tu momento ahí gestió libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Tan glorioso Tan glorioso Eres Jesús Jesús Es tu poder Y fue tu cruz La que me salvó, me rescató Tu momento ahí Tu momento ahí gestió libertad Te doy gloria, gloria 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 Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús Si señor, aquí te damos honra y gloria en esta hora Te adoramos, bendecimos su nombre Vamos, adórale Aleluya Santo eres tu señor, te adoramos Aleluya Aleluya Seguimos adorando al señor Y es el que nos ciñe de poder Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Y será mi alabanza La congregación Cantaré al abadé Hombre sin voz Y será mi alabanza En la congregación En la congregación Cantaré Cantaré Y alabaré Todo el señor Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Solo a él exaltaré La congregación La congregación Cantaré Y alabaré Y alabaré Nobre señor Nobre señor Nobre señor Nobre señor Aleluya Señor Tú eres el conocimiento del poder Aleluya 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 Te adoramos Aleluya Aleluya Gracias señor Por permitirnos Adorarte Dios en esta hora Aleluya 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 Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Si mi vida te sirve, le entrego a ti Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús Te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido de vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré 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 Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré 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 Padre, reconocemos la necesidad que hay Señor de obreros, tu misma palabra nos dice, la miez es mucha y los obreros son pocos, envía pues obreros a la miez Y en esta hora Señor, oramos para que seas tú Dios mío, tomando el control de la vida de cada uno de los que están allí en esas pantallas Para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo tocando Señor, ministrando Para que podamos servir, para que podamos rendir nuestra vida ante ti Señor Oh Dios, te exaltamos, bendecimos tu nombre Señor Adore al Señor, adore al Señor, dígale Señor, yo lo haré Sí Señor Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré Sí Señor Yo lo haré 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 Yo lo haré